¡Hola chicos! ¡Hola! Hoy vamos a aprender cómo expresar sentimientos y emociones que nos provocan otras personas. Cuando hablamos de sentimientos que nos provocan otras personas usamos el presente de subjuntivo. Vemos un ejemplo. ¡Oye, Marina! ¡Felicidades! ¡Ay, muchas gracias, Laura! Me encanta que tengas estos detalles conmigo. A mí me encanta que tú tengas estos detalles.